Hey, que tal mi gente, soy Andy Andy y los invito a gozar con la buena mezcla de mi pana DJ a fuego, de lujo, Andy Andy, eh Yo no soy un héroe en el amor, solo un poquito de valor Quisiera para hablarle al alma por favor y decirle que no Que ya no piense más en ti y que comprenda que esto es más que una obsesión Y olvidarme de tu piel, de tu cuerpo de mujer, que me nubla los sentidos y me hace enloquecer Llegar al amanecer, sin pensar en tu querer, aceptar que ya te has ido y que ya no vas a volver Pero mi alma loca no te olvida, no, mi alma loca me habla de tu amor Le repite tu nombre a cada instante al corazón, escucha tu voz en la noche, hay amor Mi alma loca no te olvida, no, mi alma loca me quita el valor De besar otra boca y escaparme de tu amor Mi alma loca no deja que te olvide el corazón Con el corazón partido en dos, otro capítulo de amor Voy escribiendo en esta historia de dolor Y se escucha en mi voz, por donde quiera que yo voy Llevo conmigo tu recuerdo Y es que yo, sé que sigo amándote, aunque no lo quiera ver Aunque intente tantas veces arrancarte de mi ser Llegar al amanecer, sin pensar en tu querer Aceptar que ya te has ido y que ya no vas a volver Pero mi alma loca no te olvida, no, mi alma loca me habla de tu amor Le repite tu nombre a cada instante al corazón, escucha tu voz en la noche, hay amor Mi alma loca no te olvida, no, mi alma loca me quita el valor De besar otra boca y escaparme de tu amor Mi alma loca no deja que te olvide el corazón No deja que te olvide el corazón La mega mezcla con DJ a fuego Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Ay, yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla robar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amante es en tu soledad Si algún día llegara Ay, Dios Andy, Andy El amor hay que cuidarlo Es cierto, Alex Y si no, te lo robas Andy, Andy Andy, Andy Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós, amor Te voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Lo hiciste creer Cómo me puede perderte Pero necesitaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Ay, tú me fallaste Si no me amas Es mejor partir Desde aquel día Que te fuiste Supe que eras para mí Maldita Confesarte que te quiero Que te adoro Que eres todo para mí La razón de mi vida Para seguir viviendo Y yo Te burlas de mí Que te quiero Tú bien sabes Que te adoro Con toda mi alma Que hasta en sueño Te deseo Eres mi gran obsesión Fuiste la luz Que iluminaste mi vida Por tanto tiempo Y yo Tú te burlas de mí Maldito amor Que no Deteme a nada Maldito amor Que nacen las miradas Maldito amor Que ha sido mi secreto Maldito amor Que nace del silencio Maldito amor Maldito amor En las noches persigo tus caricias Como una ave perdida Que persigues mi hijo Como refugio de amor Necesito de tus besos Tus caricias Para seguir viviendo Y hoy Tú te burlas de mí Con él en la ciudad Con él paseas Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy harto No me siento bien Con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco vivir Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Hola Hola mi amor ¿Puedes hablar? Quisiera pero no puedo ¿Por qué no? Ok, I gotta go Sorry, gotta go, gotta go Bye Andy, Andy Con él siempre con él Y yo estoy solo Y yo estoy solo No me siento bien Porque no soy un tonto Esto es así De cualquier modo Tú intimas con él Y yo me quedo solo Con él siempre con él Y yo en silencio Como puede ser así Tu amor secreto Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama Hey que tal mi gente Soy Andy Andy Y los invito a gozar Con la buena mezcla Y mi panadilla A fuego De lujo Andy Andy Eh ¡Suscríbete al canal!